SEMBER LA LOGIA CORPUS LA LOGIA CORPUS LA LOGIA Fuerte el aplauso para el primer comediante de esta noche, el señor Héctor El Chivo. CORPUS LA LOGIA CORPUS LA LOGIA CORPUS LA LOGIA CORPUS LA LOGIA Gracias por ver el video. Hola, ¿cómo están? Eh, mucho gusto, mi nombre es Hernán No Héctor El Chivo, Hernán Echinho Hijo de puta ¿cómo están? ¿cómo les va? Harta gente gomela, marica Hay gente del Sur, ¿dónde está la gente del Sur? Estoy, vieja de puta, orgullosos diseñeros Eh, marica No, pero no, a mi me hacía falta ese aliento Ese aliento como avienestarina Ay, maric Más de uno está preguntando Venga, ¿hasta qué horas pasa el bus para Osa? Y no falta la que tiene plancha Que dice, no, apagame un taxi entre todos Eso es una mierda Unas reas pobres No, bueno, mi nombre es Hernán Buitrago del Chivo Como decía, nací en Soacha Pero mi papá sí no fue huevón Mi papá dijo, no, ustedes no pueden vivir en Soacha Soacha es un lugar pobre, peligroso Alejado y hay marihuaneros Los voy a llevar a vivir a la ciudad Y si el viejito lo logró Llegamos a vivir a Osa A mí no me da risa con orrea Uy, ser pobre es duro, marica Uy, si uno toma medidas extremas Boté por Petro Marica me conseguí un sugar die Y me daba más verga que plata Uy, era horrible, hueón No, y uno crece con traumas, marica Yo me oriné hasta los 14 años Yo me oriné hasta los 14 años en la cama La embarrada es que dormía con mi hermana O sea, ya dormía como pez en el agua La primera vez que a ella le llegó Yo me desperté y yo Uy, hijo de puta, me oriné re duro Una gonorrea, marica Traumas, uy, pero hay gente muy traumada, marica Ustedes vieron al man que hizo una esposa de trapo Ay, qué hijo de puta tan loco, ¿no? No, bueno, a mí no me importa Porque cada quien se come lo que quiera A mí lo que me emputa Es que él manteniendo la oportunidad De hacer a su esposa Y la hace fea Uy, qué triple hijo de puta tan bagre Uy, si le han visto esa jeta Que parece así toda ovalada Que parece pura entrada de cargador Tipos, ¿eh? Uy, usted no sabe si la va a poner a chupar o a cargar Uy, es una gonorrea Y tienen tres chinos Y tienen tres chinos, ¿no? Bueno, tres chiros Para mí que toda esa familia está cortada por la misma tijera Se imaginan donde el man se en puta Y digan Uy, no, la hice muy fea Vamos a ir donde las putas Ese hijueputa no se va para el Santa Fe No, no, no Ese hijueputa se va para Facol Ese hijueputa ya todo paró Uy, qué rico ese satín Y ese hilo rojo Y por ese peluchito, ¿cuánto? Si quiere prepago se va para la falleta Ay, ya, tamari Oiga, preguntamos por los del sur ¿Pero dónde están los venezolanos? ¿Por dónde? Que gonorrea se escónden, los hijueputas No, pero a mí no me gustan los chistes de venezolanos, no Bueno, sí No, pero Hoy yo solo voy a hacerles una queja, marica No sé si ustedes se dieron cuenta Pero hace poquito, en el Chocorramo Le pusieron el sticker de la bandera de Venezuela ¿Sí lo vieron? No Sí ¿Gonorreas con el Chocorramo? No Hijo de putas Mejor dicho, si quieren, ¿sabe qué? Llévense las barberías Sí Es más Es más Si quieren, quédense con la arepa A mí no me importa si la arepa es colombiana, venezolana Igual de él me la como A los hombres no nos importa eso Igual pagamos los mismos 30 mil El caso es que me puse a ver el producto, huevón y el producto Estaba obviamente más desgastadito El ponquecito ya estaba mordido Un agonovillo armaría un tropel por el Chocorramo ¿Quién no lo armaría? Alce la mano, ¿ustedes armarían un tropel por el Chocorramo? Uy, sí, marica Lo bien Uy, yo me voy a la casa de Nariño Me robo la espada de Bolívar Hijo de puta Y me voy pa' la frontera ¿Cómo fue, marica? De la frontera para allá un montón de venezolanos De la frontera para acá También Uy, no, rey Yo así en caballo como el Chivo Gualas Bueno, en bicitaxi Yo así todos podéis robar vuestra vida Pero jamás vuestro Chocorramo Y empieza esa guerra de chancla Hijo de puta palao y lao Los otros cubriéndosen así con vidrio templao Sería una chimpa, marica El caso es que después de ver ese Chocorramo Yo me salí y me encontré un amigo venezolano Porque todos tenemos un amigo venezolano ¿Sí o no? Ese es nuestro momento humilde Entonces le digo Le digo, oiga, hijueputa ¿Cómo así que se quieren robar nuestro Chocorramo? Hagan su propio producto Es que ni siquiera se metieron con el Chocoso vecino Que el Chocoso es el pariente pobre del Chocorramo Malpario, se fueron, fue a la cima Y yo le digo, oiga, hijueputa Hagan uno en su país Y dice, sí, ¿cómo le ponemos? Yo, pues pónganle Chocochamo Claro Claro, y te quedaría más coherente, ¿no? Porque usted va caminando así por la calle Y entonces usted ve un niñito venezolano Ahí dormidito en la calle Y entonces usted lo va a destapar Le va a quitar la COVID Bueno, el periódico Yo sé qué, mira, dice Ajá, mira ese Chocochamito que destapé Muy cruel, ¿cierto? Muy cruel Volvámoslo a tapar Gente, muchas gracias Muchas gracias Damas y caballeros Para los que conocen el formato Hay algo que vamos a empezar a hacer Y ustedes lo deciden Ustedes lo deciden Y pero, ojo Aquí debo dejar el estándar súper alto No que sean ahí todos lambones Y es, si el que se paró lo hizo bien El público aplaude si merece Obtiene el derecho a réplica Y réplica es que le damos cinco papelitos Y mientras que lo rosteamos Usted al final nos puede responder ¿Vale? Y que el público decida Si el señor Héctor el Chivo ¿Lo dije bien? Ay, conorrea ¿Le puede decir Sergio? Listo, Hernán Hernán el bambino Hernán Listo Entonces, ¿qué digan? Hernán el bambino Perdón, es que tengo dislexia de reggaetón Entonces, damas y caballeros Que sea el aplauso del público El que decide Si el Chivo merece réplica ¿Sí o no? Perro Si usted se le mide Usted se le mide ¿Sí? Quiere hacer réplica ¿Sí? Hagámosla Listo Entonces voy a irlo entrevistando Bien puedan Ahorita le hace el espero No sigan ustedes Ahorita al final Mi perro lindo Yo quiero ir dando más material Su merced está metido en la política ¿Quiere hablar de eso o no? Se embala Pierde el empleo Me puedo robar un chiste Como cualquier político robando ¿Sí? ¿Cómo? No, ¿cómo así? ¿Me explica qué? No, no, sí No, no No con la política Trabajo con el Ministerio de Cultura Y eso habla de que roba menos o más No entiendo Es como Robo ocultamente Ah, bien, bien Roba con cultura Roba bien, marica Métame ahí Que yo estoy re desempleado Entonces ¿Cuál es su profesión, Héctor? Yo soy licenciado en Artes Con énfasis en actuación ¿Usted actúa? Gente feliz ¿Por qué celebran eso? No sean lambones tampoco ¿Licenciado en Artes de dónde? De la central de Quito De Ecuador No, pero que es esta mierda O sea Eso no le alcanza Ni pa' un rosa de Guadalupe ¿Licenciado en Actuación en Quito? Sí, sí, sí Pero bueno, me gradué Fue de Conciencia, marica ¿Al fin de qué se graduó? ¿De Artes o de Coincidencia? Me tiras todo perdido ¿Por qué? De Terco No, marica Porque Fui a Perú Y salió un programa De profesionalización para extranjeros No, pero es que este marica Está metiendo ya a todos los países Como Ecuador Y Perú Un programa Un programa que llamaba Profesionalización para extranjeros Y miraban la experiencia Y me gradué como en año y medio ¡Oh, sparse! Uno no sabe si fue muy aventajado O muy mediocre de la formación Sí Uno que Llevaba harto haciendo teatro Allá con más de 10 años, marica Sí ¿En Perú? No, no, acá en Colombia Ajá, aquí en Colombia Tengo una hija peruana Tiene una hija peruana Una hija peruana Les quiero dar material Tiene una hija peruana, marica No, que se está Conorre Me lo imagino de Navidad Dándole un carrito Sanduchero Y toda la vuelta Pero no es solo peruana Marica nació en Chiclayo Que es la costa de Perú O sea, es peruana Y costeña Uy, Conorre Vea, un peruano costeño No, huevón Un peruano costeño Que se está vuelto Y ven Venezuela No Oiga, ya nos dio El resto de material Están puestos Uy, no, es que estos manes Los estamos inspirando Vea, huevón Acaba de empezar el roast Entonces estaban Que le decían ¿Cuántos años tiene usted? 38 Y ya, hija peruana Está metido en la política Usted ha hecho de todo, huevón Bien ¿No? Menos chistes El se autorrosea No lo hizo muy bien Mi perro Bienvenido Y vamos con el roast ya Firmes Fuerte el aplauso Para el primer roaster De esta noche El señor Juan Sebastián Rincón Bueno Uy, honoré Dios mío Qué cantidad de papeles Igual que los de su hija Arrancó esta mierda Hernán no es chistoso Héctor sí Que salga Hernán Y que traigan a Héctor El comediante de la garulla Por los soacha El libro es el único Que rescata su chiste Desde lejos Uy, este está denso Ojalá se hubiera quedado En soacha Para que lo desaparezca Uy, qué gonorrea Weón Uy, no Le hace falta La alienta bienestarina Y chistes El chivo petrista Nos expropió el ánimo Se orinó hasta los 14 Y la sigue cagando Hasta la actualidad La esposa de trapo Hace reír más que Hernán Escuchando esos chistes Me gustaría ser de trapo Es más linda la esposa de trapo Que la comedia de Hernán Qué gonorrea Hernán parece haciador De colegio del norte En la clausura del colegio El chocorramo Tiene la bandera Venezuela Y su culo El logo de la logia Uy, pero es que son Qué gonorrea El chocorramo Veneco Está igual de desgastado Que su humor Están re asesinos Estos pirodos Una gala Hablando de chocorramo Hernán parece vendedor De simcarts De movistar Hernán hablando de chocorramo Y parece de comapan Estos tiros Alguien extinga ese chivo Qué gonorrea El chivo está metido en la política Y nosotros se lo estamos metiendo a él Licenciado en mi arte Ese bullying de colegio Ese bullying de colegio Uy, qué gonorrea Aprendí a actuar en Quito Y a vestirse en Bolivia Y a vestirse en Bolivia Uy, este está denso Chivo es mediocre como actor Como comediante Y como papá La hija nació en chiflayo Porque el papá chiflaya Ahí está lindo Coman mierda Héctor el chivo Sí da risa No le alcanzó Para alquilar el vestido completo El chugar le da verga Y él da pena X que Héctor el chimbo Hernán el chivo parece personaje borracho De Plaza Sésamo El hijo del chivo es una llama Un aplauso para el chivo Muy áspero mi perro Él decidió no hacer réplica Buena güey, mi perro Muy áspero Siempre La logia Corpus La logia Artefec sin duat espectáculo Una logia varará Pati videre mortem Artefec sin duat espectáculo Una logia varará Pati videre mortem La logia Coro Pati parará Pati por 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 La logia Pati parará Gracias.